Y bueno, y como consecuencia, esa alianza, que seguramente permite que Castillo termine en Palacio de Gobierno, nada más y nada menos que Vizcarra tiene pues a su alfil, a su pelafustán, que se llama Daniel Salavé Rivilla. Un sinvergüenza profesional. Como les decía ayer, a él le importa un rábano lo que diga yo, lo que sea, quien sea de él. El tipo es, pues, olvídense, miserable de la política. Es el nuevo presidente Perupetro. Salavé Rivilla dar concesiones petroleras. Agárrense. Esta es una notita nomás que te cuadra un recordar de quién es Salavé Rivilla y qué cosa va a hacer en Perupetro. Veamos la nota de combate a Spurwilas. Daniel Enrique Salavé Rivilla es, ahora, el presidente del directorio de Perupetro. Luego de pasar por el Congreso y de su frustrada intención de llegar al sillón presidencial con un apenas 1.6% de apoyo popular, Daniel Salavé Rivilla se convirtió en plena segunda vuelta electoral en uno de los más acérrimos defensores del socialista Pedro Castillo. O sea, en qué cabeza cabe una persona empieza en el APRA, pasa por el fujimorismo, va a su homospero, ¿qué es? ¿Visitante? ¿Qué cosa es? O sea, un poquito más de seriedad, pues, la política se denigra con personajes que tienen esa trayectoria sin uso. Y eso te puede llevar a que el tipo es individualista, que no le interese el programa y el ideario, y más que es prácticamente un oportunista más de la política. Hoy, todo hace suponer que ese apoyo incondicional se traduce en un favor político, ya que Salavé Rivilla no cumple con los mínimos requisitos para ejercer ese cargo. Sin embargo, Pedro Castillo y el actual ministro de Energía y Minas, Eduardo González Toro, firmaron su nombramiento por un periodo de seis años a ojos cerrados. Si nosotros ponemos a una persona bastante cuestionada, como Daniel Salavé Rivilla, es una designación netamente política. Lo que ha ocurrido es lo que siempre ocurre en política, ¿no? Esto es una retribución de, digamos, de apoyo que se ha dado. Según el artículo 13 de la ley 2622.5, los miembros del directorio de Perú Petro deben tener reconocida capacidad técnica, profesional y meritoria para desempeñar en la materia. Las principales funciones de un presidente del directorio son otorgar lotes petroleros, realizar licitaciones en el extranjero y promover la inversión privada. Si uno revisa los últimos presidentes que ha tenido Perú Petro, han sido con sus hojas de vida netamente técnicos, con manejo en el tema de hidrocarburos y no es lo que tenemos con el señor Daniel Salavé Rivilla, que se viene a ser organizado en la República, pero eso no te hace tener la capacidad para edición de una institución tan importante. Y además sé que viene, solo se dedicó al sector privado, solo se dedicó a lo suyo. Sin embargo, Daniel Salavé Rivilla no tiene experiencia ni estudios en el sector petrolero. Según su hoja de vida, fuera de su pasado congresal, es bachiller en arquitectura y trabajó como gerente general en la empresa DSB Constructores entre el 2004 al 2011. César Gutiérrez, expresidente del directorio de Perú Petro, piensa que el nombramiento de Salavé Rivilla responde a una clara estrategia del gobierno de Pedro Castillo para acelerar medidas populistas. Yo creo que el gobierno, como Pedro Castillo en particular, ni siquiera tiene esa visión. Su visión ha sido solamente retribución. Pero Daniel Salavé Rivilla sí tiene esa visión política. No es que conozca el detalle, pero sabe que estos temas de la negociación de los contratos del GAS dan amplio protagonismo a favor y en contra. Como dice, no importa que le envíen bien o mal, pero que hablen. En eso va a estar presente. Por su parte, el congresista de Avanza País, Diego Bazán, solicitó a la Contraloría determinar la legalidad de la designación de Daniel Salavé Rivilla como presidente de Perú Petro debido a la falta de capacidad técnica en la materia. Solicito a su despacho que de acuerdo a sus competencias se implemente una acción de control que permita verificar la legalidad de la designación del señor Daniel Enrique Salavé Rivilla como presidente del directorio de Petro Perú. La Comisión de Energía y Minas del Congreso citará en los próximos días al ministro Eduardo González Toro para responder sobre este nombramiento. Mientras tanto, Diego Bazán promoverá una moción de interpelación al ministro si es que no se pronuncia en las próximas 24 horas sobre esta designación. El día de mañana yo no tendría ya por qué presentar esa moción de interpelación. Hay que recordar que la moción de interpelación es una herramienta constitucional, parte de nuestra función de control político, que invita al ministro a que vaya y responda al Congreso. No estoy promoviendo una censura, estoy promoviendo una moción de interpelación. Han pasado casi 48 horas de su designación y Daniel Salavé Rivilla no se ha pronunciado al respecto. Los hechos confirman, una vez más, que este gobierno prioriza la amistad y la ideología política antes que la meritocracia. ¿Cómo será la cosa que hasta Pucabellido esté en desacuerdo con el nombramiento de Salaverri? Escuchen, a Pucabellido, no es este Carlos Álvarez imitándolo, es Pucabellido. Lo que sí está claro de nuestra parte y concreto es que particularmente yo no estoy de acuerdo y no he estado de acuerdo en el momento cuando iba a asumir a presidencia de la Corte Comunista. Nosotros somos bastante claros en esa parte. Creo que el presidente y las personas que han firmado han debido de auscultar con mayor detenimiento y siempre es importante en las líneas de conducción de los diferentes espacios del Ejecutivo debe garantizarse personas que también estén vinculadas al sector. Eso es importante. Hay un dicho, no te limpies la boca antes de haber conmigo. No hay que esperar que efectivamente esté y al respecto en su momento, oportunamente, tomaremos la decisión. ¿Cómo siempre? No, al respecto a la interpretación. Y como ustedes saben ya, pues lo pasean a Castillo, ¿no? Lee esto, no digan nada, no respondan nada. Lo pasearon el de Salud, mientras que en el Hospital Negrero y del Callao las ratas se paseaban por todos lados. Estos se paseaban por un hospital que no tenía oxígeno, haciendo una finta. Y después se lo llevaron a algo parecido a un lugar en donde iba a haber un tema de electricidad para los carros. O si resulta que terminó hablando pidiendo apoyo al empresario privado. Escuchen al que supuestamente es el que ganó las elecciones limpiamente. Cosa que yo no creo, pero escúchenlo. Es especial de los más pobres, quienes necesitan combustibles limpios, así como hogar natural, en sus viviendas y a precios justos. Felicito una vez más a las empresas involucradas en esta apuesta por la electromovilidad, el progreso y la sostenibilidad de nuestro país. Hoy hago un llamado a la empresa privada para trabajar juntos, no solo en el tema energético, sino también en los diversos sectores, con el objetivo de brindar un servicio de calidad a un precio justo en beneficio de toda la población. Muchísimas gracias. Comienza el día con el primer magazine del Perú. Noticias, reportajes, entrevistas, efeméries, cultura, mercados, espectáculos y todos los deportes. Con el mejor análisis del acontecer político, de lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana, por Willax Televisión y PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en PBO. En Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Odio. Pero para elegir tu lote. Vacilote. Odio. Porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009. Centenario.